Estoy yendo ultimo, están primero Si van a ir primero, si van a disparar, ponen su mecha Ponen mi mecha, ponen mi mecha Muerto uno, muerto uno Queda otro por aca arriba tambien Tenemos para comprar otro avea En la ventana, en la ventana, en la ventana La ventana del primer piso, y abajo Habia uno aca arriba Mira lo viste Prendio Lo veo, lo veo, aca Chao peo Queda uno En la otra casa Batido uno, batido uno, batido uno Batido uno, batido uno Entra, entra, entra Arriba, o donde, arriba? Si, arriba, arriba, le batí Batido dos Otro Sebra Aquí Olvide en eso Unito uno Había uno tambien Por la tienda, tienda, tienda Dirección de tienda Acá van a hacer un reconocimiento Lanzando aturdidora Roto Hay uno arriba, hay uno arriba Tira el otro arriba Oh tío, tío Se la pegué, se la pegué la termita, le rompió la flaca, se la mate Lo maté, lo maté con la termita Lo maté con la termita F*** que fue Son dos, son dos Son dos, son dos Están en la casa Están en la casa, primer piso Me suben Se volvió a salir Se volvió a salir Está arriba No vale, no vale, uno está tumbado, 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 no es que a mi madre te dije Pero por qué te iba a... Oye, si me estoy tumbando Si, estoy tocando, huevo Me estoy tumbando uno, huevo, ¿qué estás diciendo, parque? ¿Lol? Tengo 5 años Preparame para pelear, sigues tú